Shhh, que roginatodes, ¿cómo están? Me encantaría decir bienvenidos a este Lundi Music, pero más bien vengo aquí como a expiar un poco de la culpa que traigo hacia con ustedes y voy a ser tremendamente breve en este asunto. Ya van dos semanas que no subo video sobre pensamiento, teoría y música y bueno, les pido enormemente una disculpa, ¿no? O sea, la verdad es que desde que me fui a Ciudad de México hace un mes y después lo de Jalapa y todo esto he estado corriendo, siento que me comen los tiempos y sobre todo quiero pedirles una oportunidad a los que siguen este canal y este video pues de darme el chance, de darme cierto tiempo. Miren, hay dos cosas que se me atravesaron, que les comparto así personalmente, muy positivas pero que realmente intervienen mucho con mi devenir del tiempo. La primera es que me voy a mudar, me voy a independizar el siguiente año. Entonces, precisamente ahorita estoy tratando de juntar dinero en lo que más puedo y cualquier trabajo que me cae lo agarro, ¿no? En este aspecto, entonces eso hace que esté un poquito más el rollo de mi tiempo. El plan para que todo salga bien es mudarme en febrero del siguiente año y espero estabilizarme un poco ahí. Voy a agarrarme una semanita ahí para intentar encontrar otras chambillas y todo eso. Y la segunda cosa es que después del viaje de Ciudad de México hubo un encargo que para mí me dejó cuestionando mucho. Era un encargo importante y sobre todo, creo yo, grande. Y bueno, terminé tomando la decisión de hacerlo. Me encargaron un concierto de guitarra para una titulación. Ahora, me estoy enfrentando a unos conflictos ahí interesantes que me parecen unos buenos retos. La primera es que es una guitarra no convencional. Es una guitarra de 10 cuerdas, como la pieza que había escrito, Mecanismos 4. Pero ahora, bueno, fue diferente escribir parte de una guitarra junto con otras dos guitarras estándares a escribir ya precisamente un concierto dedicado a una guitarra. Sí, si de por sí la guitarra es un instrumento que me cuesta, en el sentido de estar haciendo los cálculos y todo. Alguna vez toqué guitarra, pero no soy el gran guitarrista. Me cuesta, pues, el hecho de tener una guitarra con una extensión más amplia y por lo tanto una serie de combinaciones de posiciones todavía más, hace complejo este trabajo. Aparte, hacía tiempo que no orquestaba. Si bien no es para una gran orquesta, es más bien un no neto, pues aún así creo que el sentido que tengo ahora de la orquestación se ha vuelto un poco más quisquilloso y eso me lleva bastante tiempo, ¿no? De hecho, aquí está mi libretita, ahí de diario estoy escribiendo. A veces avanzo al día 30 segundos, un minuto, ¿no? Pero ahí vamos. Aparte, me comprometí a un concierto de una duración de media hora. De esa media hora, precisamente, acabo de apagar la computadora y porque estoy transcribiendo lo que escribo ahí al final. Ya saben que ya nadie te lee a mano. Estoy exactamente como por el minuto 3, ¿no? De los 10 minutos solo de este primer movimiento. Yo suelo ser muy rigurosa con mi tiempo, entonces espero que para finales de este mes el primer movimiento quede. Pero el problema aquí es que yo me comprometí a entregarlo para febrero, ¿no? Es muy poco tiempo para media hora de música y sobre todo para una dotación grande. Entonces, espero que tengan esa comprensión hacia conmigo. Me comprometí no nada más por sentirme la chistosa, ah, lo puedo hacer, sino porque la persona que me lo encargó, muy amablemente me lo encargó para su proyecto de titulación. Eso me honra mucho. Saber que alguien quiere titularse con mi música y va a defender mi música, me parece algo muy, muy lindo de parte de quien me encargó este concierto. Y, bueno, yo tampoco quiero tomarme la licencia de alargar este proceso mucho, principalmente porque yo conozco la música que escribo. Y cada vez estoy más en este rollo de la fragmentación y todo este asunto. Y este primer movimiento es una serie de cambios rítmicos y unos desarrollos armónicos. Digo, no soy Stravinsky o Bartok o esas cosas, ni al caso. Pero sé que para el estándar convencional, por ejemplo, de una guitarra, este tipo de repertorio no es muy común. O sea, no están acostumbrados a este tipo de cambios de compás y de amalgamas. Hay muy extrañas que estoy haciendo. Y, bueno, es aparte una cosa como muy personal el hecho de escribir este concierto y les pido un poco el apoyo de su parte, que sea la paciencia en el canal. Que me dejen terminar este trabajo de aquí a febrero. Voy a hacer lo posible por intentar hacer algunos videos esporádicos precisamente de esta sección en lo que llega a febrero. Si no lo logro, lo siento. Yo sé que hay personas que también siguen en el canal otras secciones, como la sección que acabo de abrir sobre ontología de la santería. Esa va a continuar porque esa es finales de cada mes y es un video más corto. Sin embargo, en esta sección les voy a pedir esa paciencia, ¿no? Y sobre todo que me echen mucho ánimo para las piezas que estoy aquí escribiendo y sobre todo para mi mudanza, ¿no? Porque creo que ya aquí va a ser todo este rollo. Como se dan cuenta aquí, ya me corté el bigotazo y unas cosillas. También ando como en una cosa de la reconstrucción de mi imagen personal. Cada vez me quiero acercar un poco más a verme como una mujer, etc. Me voy a volver a dejar el cabello largo. Entonces, ahorita ando como que en ese rollo y precisamente estoy como que en ese asunto. Lo comparo mucho con el cabello. Hay una parte, si ustedes se han dejado el cabello largo, hay una parte, por ejemplo, ahorita siento que mi cabello es un desastre. Hay una parte cuando te estás dejando crecer el cabello donde dices, Shin, ¿le sigo o me vuelvo a cortar? Porque en este momento me veo tremendamente ridículo, ¿no? Porque el cabello no agarra forma, ¿no? Estoy en ese proceso en muchas cosas, ¿no? O sea, como que estoy en ese proceso de, no, vamos a seguir adelante. Ahorita, ahorita te ves desequilibrada, te ves desacomodada y muchas cosas, pero sigue adelante y se va a encontrar ese equilibrio. Entonces, precisamente estoy en esta cuestión, ¿no? Es simbólico lo de mi pelo, ¿no? Pero les quería platicar un poco eso y yo tenía la idea de hacerles un video y explicarles eso, pero no, sinceramente no me está dando tiempo. O sea, el poco tiempo que tengo lo ocupo para sentarme, transcribir, saco el teclado, me pongo a tocar, imagino un chorro de cosas todo el día y la verdad es que va por ahí este asunto, ¿no? Entonces, yo les quiero dar las gracias, como siempre, a todes por seguir el canal, porque ha habido bastantes suscriptores ahorita y, pues, como les repito, les quiero pedir esa disculpa, pero sobre todo, o sea, no es cosa de que voy a abandonar este proyecto, ¿no? Va a seguir, nomás denme chance en lo que termino estos proyectos que para mí son importantes, porque, bueno, está la promesa del estreno. Me encantaría que esa pieza se escuchara en vivo, ¿no? Y, pues, nada, los dioses, como siempre, el Furby, Dios, aquí, les mando muchos saludos a todes. Muchas gracias por su comprensión y cualquier cosa, pues, ahí me escriben, lo que sea. Ánimo, perientes.